Vamos a Fusina, escuchamos. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comunica a la opinión... A continuación, escuchamos al Teniente José Cuello en referencia a los hechos ocurridos el día de ayer en la Máxima Casa de Estudios. En un operativo ejecutado para restablecer el orden en la parte externa de la Máxima Casa de Estudios, se registró un enfrentamiento entre militares y entes de seguridad del Estado. Dos, los encapuchados, al percatarse de la presencia policial en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, atacaron con chimbas y bombas molotov modificadas para hacerlas más letales. Cañones masaya, piedras, palos y otros sujetos que ponían en peligro la integridad física de la vida de los uniformados. Dos, miembros de la comunidad universitaria y transeúntes, por tal motivo se procedió a hacer uso proporcional de la fuerza como método persuasivo para repeler el ataque. Tres, los miembros de las fuerzas del orden ingresaron a los periódicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en persecución ante la conmoción flagrante del delito de privación de libertad de un miembro de la autoridad quien con violencia e intimidación fue sometido e ingresado abruptamente por parte de los encapuchados al interior de la máxima casa de estudios. Cuatro, producto del enfrentamiento, siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas supuestos estudiantes y tres miembros de las fuerzas del orden con golpes y quemaduras producto de explosión de las bombas molotov y otros objetos. Los heridos fueron trasladados de inmediato al principal centro asistencial del país con lesiones en sus piernas, según reporte médico, se encuentran en condiciones estables. Cinco, los entes del Estado ya iniciaron las investigaciones del caso para esclarecer los respectivos hechos. Seis, Fusina reafirma su compromiso en el fiel cumplimiento de los derechos humanos y la aplicación irrestricta de hacer cumplir la ley. Tegucigalpa, MDC, 25 de junio del 2019. Este es un informe social. Bien, estas han sido las palabras del Teniente Cuello. Este comunicado, Pablo, es lo mismo que ya habíamos leído nosotros, ¿verdad? Sí, es el mismo, es el mismo que emitieron desde ayer, correcto. Es el mismo de ayer y fíjese qué pena que no aparezca, pusieron al Teniente Cuello. Con ello no quiero desmeritarlo. No, 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 pero la crisis, el problema es delicado y debe de salir una cabeza de las Fuerzas Armadas. Sí, debe haber salido ahí como mínimo. O de Fusina. Bueno, no quiero salir ni el jefe del Estado Mayor Conjunto, ni el jefe del Estado Mayor Conjunto, es el General Ponce. Sí. ¿Verdad? O en su defecto, mire, mire, o en su defecto, ¿quién otro? Bueno, el señor vocero de las Fuerzas Armadas, José Domingo Mesa, que ahí está dando, vamos a ver qué declaraciones más da en este momento. Ahí está Alejandra, vamos de inmediato, escuchémoslo de inmediato. Algunas quemaduras producto de las bombas Molotov, todo esto está en un proceso de investigación. Las instituciones que conformamos, Fusina, estamos garantes de la ley, respetuosas de los derechos humanos que le compete a cada ciudadano, y esperamos resultados positivos. Lo importante es que las personas que se reportaron heridas ya se encuentran fuera de peligro. Según diagnóstico médico, y se continuará ejecutando lo que es los procedimientos de investigación para tratar de esclarecer este hecho. ¿Qué tipo de componentes tenían estas bombas Molotov, que ustedes dicen que son modificadas y más letales? Son de fabricación casera, fabricación artesanal. Recordemos que un policía salió herido, prácticamente se le prendió fuego, que fue auxiliado. Ya tenemos antecedentes en el pasado, donde un oficial, un miembro de la Policía Nacional, falleció, esto fue en el sector del Progreso Lloro, en el año 2018, al momento que estaban pretendiendo quemar una bomba, fue quemado, y ha sido lamentable este hecho. De igual forma, en el año 2017, otro miembro de las Fuerzas Armadas, un policía militar, salió prácticamente con un ojo fuera, prácticamente lo perdió, producto de un golpe de alaceración. ¿Y ustedes justifican el ingreso a la máxima casa de estudios porque había un rehén de las Cuerpas de Seguridad del Estado? Es un informe preliminar. Hay una comisión de investigación que está tratando de esclarecer el caso. Según lo que se maneja, este miembro de las Fuerzas del Orden había sido ingresado con prácticamente golpes. En ese momento fue donde se atendió y se brindó lo que es el auxilio para rescatarlo. Teniente, este pronunciamiento por parte de Fusina no es nuevo, puesto que ha sido el comunicado ya emitido en los diferentes medios de comunicación. Esperábamos reacciones diferentes, nuevas. En efecto, es el comunicado que se ha dado a conocer. Esto es prácticamente para dar a conocer y dar a conocer a la población que hay una comisión de investigación que se está asignando para tratar de esclarecer los hechos. Recordemos que somos una institución respetuosa de los derechos, garantes de la Constitución de la República y sobre todo aplicamos... Bueno, es lo que decía el capitán o teniente... Cuello. Cuello.